Tenemos con nosotros al señor juez de la Corte Internacional de la Haya, un gran diplomático muy conocido en todo el mundo, Bernardo Sepúlveda Amor, también ex embajador de México en Estados Unidos, en Gran Bretaña, y premio además Simón Bolívar. Por eso le queremos hacer esta pregunta, precisamente en el año 2011 en el que en la Puebla de Bolívar nace una universidad. El profesor y catedrático, además mexicano, señor Sepúlveda Amor. ¿Qué nos puede decir sobre esa figura de Simón Bolívar y sobre esta idea de crear esta especie de universidad de verano en Bolívar? En 1985 la UNESCO me concedió el premio Simón Bolívar por los esfuerzos que realicé en mi calidad de ministro de Exteriores de México para la pacificación en Centroamérica. Por ello me siento íntimamente vinculado a la figura del libertador Simón Bolívar y por ello también hago una exhortación para que la Universidad de Verano de Bolívar tenga todo género de éxitos. Formulo mis votos más fervientes para que esa Universidad de Verano en Bolívar cumpla sus funciones académicas, como estoy seguro que lo hará, con gran lustre y gran prestigio para la comunidad académica y estudiantil de Bolívar. Muchas gracias.